A ver, uno puede entender que dentro de este contexto los alumnos digan, ok, ya que nos están escuchando, que estamos haciendo noticia y que hemos tenido que asumir una postura extrema, tomando el local y generando un cordón humano para impedir que nos desalojen de nuestra propia casa de estudios, vamos a incluir dentro de nuestros reclamos el tema del bachillerato, entre otras cosas. Creo que ese es el problema, deberían de concentrarse en lo que considero que es una protesta absolutamente justa. Más aún cuando ellos sabían que esto de la construcción del Bypass podría suceder eventualmente y que les generaría un problema. Esa es la razón por la cual yo tengo un documento aquí que se ha viralizado de fecha 28 de septiembre del 2018, es decir, hace casi un año, donde ahí está Jorge Villacorta, Juan Carlos Zurek, Jorge Muñoz, varios candidatos en ese entonces se comprometieron con los alumnos, con los estudiantes a lo siguiente, respetar el campus universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no retomar el proyecto vial del año 2007-2008 denominada Oreja Vial, ni plantear, esto creo que es lo importante, el recorte del espacio de San Marcos de otra índole de la Municipalidad de Lima de ser electo alcalde metropolitano. Y firma Jorge Muñoz, el hoy alcalde de Lima, que en este otro comunicado, desde el municipio dicen, la comuna metropolitana estaba trabajando en una propuesta técnica para atender la solución de una obra pendiente hace años en la avenida Venezuela alrededor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alrededor no, en terreno son más de 9.500 metros, en terreno, áreas verdes de la Universidad San Marcos, no confundan, es dentro de la universidad. Esta propuesta no incluirá una oreja vial o nuevo bypass y estará enmarcada en la normativa de la construcción de una vía transitable y segura, además tomará en cuenta las partes involucradas. Sí, pero yo creo que este comunicado de la Municipalidad de Lima nada tiene que ver con lo que Jorge Muñoz firmó y se comprometió cuando todavía no se sentaba en el sillón municipal. No solamente se habla de oreja vial, ni plantear el recorte del espacio de San Marcos. Los 9.500 metros, ¿a qué universidad pertenecen entonces? ¿Qué van a decir? ¿Que de la Cayetano, de la San Martín, de la Católica que está cerquita? No, señores, es de San Marcos, es de San Marcos. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Sigue este cordón humano? Hay muchos alumnos al interior de esta casa de estudios que, dice el rector, les había dado un ultimátum para que desalojaran el local al mediodía. Nuestra compañera, la estamos viendo, Victoria Laura, se encuentra ya en la puerta de la universidad y nos informa. Victoria, ¿cómo te va? Adelante. Buenas noches, Juliana. Así es, permanecemos aquí en la puerta número 6 de la Universidad San Marcos porque aún permanece tomada. Los estudiantes se han colocado aquí, han hecho un cordón humano. En ningún momento los hemos visto desistir de su intención de permanecer aquí hasta que las autoridades escuchen su pliego de reclamos. Así como ellos permanecen aquí, también poco a poco ha ido llegando contingente policial. Hace tan solo unos 15 minutos hemos visto a un vehículo de la policía que dejó aproximadamente unos 30 efectivos policiales aquí frente a la casa de estudios. Y ellos se mantienen firmes en esta posición de no dejar la casa de estudios. Es más, como pueden observar, Carlos Guamán nos va a mostrar en imágenes que en esta puerta, la puerta número 6, ellos han colocado unos carteles. San Marcos no se vende, sin lucha, no hay victoria. Y junto a ello también inmobiliario de la misma universidad que permanece en la puerta de ingreso. Dentro también hay compañeros quienes están ahí también que forman parte de esta manifestación y esa toma de la casa de estudios. Lo cierto es que por la tarde el rector mencionó en una entrevista que el consejo universitario ha tomado la decisión de restablecer el orden dentro de la casa de estudios. Nos gustaría saber cuál es la posición de los mismos alumnos frente a esto. De hecho, el rector ha mencionado que va a restablecer el orden en la casa de estudios. Eso podría implicar que la policía ingrese. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Se van a permanecer aquí pese a ello? Bueno, algunos no quieren hablar. Bueno, Victoria, es entendible que algunos alumnos no quieren hablar, de hecho no quieren más problemas. Pero lo cierto es que se tienen que concentrar en esta protesta que, repito, es auténtica. Y que obviamente merece una respuesta por parte de las autoridades, no solamente de la universidad, sino también de la propia municipalidad de Lima. No incluyan más cosas porque se pierde el objeto. Aquí el tema más importante, neutral, el epicentro, la matriz de esta protesta, tiene que ver justamente con algo que les corresponde a ellos defender, su terreno, su universidad. Así que dejen de tratarlos como delincuentes, como terroristas. Y todas esas cosas, frases además sumamente infelices, que trascienden en momentos donde los alumnos se ponen al frente de una situación y defienden lo que consideran que es justo. Muchísimas gracias, Victoria y Laura, por esta información.